No te deja la guerra, no te acabo, no te quise tú, porque la vez no es para vos No vamos a volver, vamos a empezar, y otra vuelta vamos a empezar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar De la vuelta que es la mala vamos a empezar No te deja la guerra, no te acabo, no te quise tú, porque la vez no es para vos No vamos a volver, vamos a empezar, y otra vuelta vamos a empezar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar La plaza yo no sigo a donde va, no hay duda para dejarlo de dar